¡Mamá, mi chuspera! ¡Pasa por la caja, por favor! Esta es una pista, vamos a cantar Esta es una pista, vamos a gozar Porque el Señor en el reloj de la luna Porque el Señor en el reloj de la luna Suele las torpedas, suele a mi barra Suele a mi cuerda Y en mi guitarra, tengo mi magia Mi navar en el cielo, muchas bendiciones De tu creador, su niña sustentada Suele a mi guitarra, su niña te encuentras Y en mi guitarra, tengo mi magia Mi navar en el cielo, muchas bendiciones De tu creador Esto es una fiesta, vamos a cantar Esto es una fiesta, vamos a gozar Porque el Señor en el reloj de la luna Esto es una fiesta, vamos a cantar Esto es una fiesta, vamos a gozar Esto es una fiesta, vamos a cantar Esto es una fiesta, vamos a cantar